bienvenidos de nuevo a nuestro canal hoy desde santa bárbara aquí en una hermosísima ciudad hermoso día hermoso clima hermoso todo estamos hoy aquí haciéndole un hermoso tour a una familia que está consiguiendo una casa en esta área y por qué no dejarles saber a ustedes que si quieren estar con nosotros en un lugar en un lugar así como este aquí estamos para ayudarles hoy desde santa bárbara desde toda esta linda área con el mayor de los gustos aquí nosotros estaríamos ayudando cuando quieran no olviden llamarnos preguntas lo que deseen no olviden nuestro teléfono es del área 951-310-3505 siempre para ustedes y aquí estamos para ustedes